Se fueron las participantes de la quinta competencia en Laurel Park. Retrasa The Box's Lady junto a la número 3, Bring the Magic. Se quedan en las últimas posiciones. Viene a buscar la punta Levisa. Saca dos cuerpos de ventaja sobre Lil Spinner. Al tercero avanza Donna Shakurash. Junto a ella lo está haciendo Princess Lexi. Por fuera se moviliza Miss Antitan. Más atrás viene encabezando el grupo Bring the Magics. Y en las últimas dos posiciones, Arrowgate Dream, última lejos se quedó The Box's Lady. 23-2. Es el parcial de los primeros 400 metros. Levisa ha tomado cinco cuerpos de ventaja en punta. En el segundo sigue Lil Spinner. En el tercero la férrea lucha Princess Lexi. Don Ashkurash Miss Antitan desde el fondo. Trata de acercarse. La número 3 la lleva Bring the Magics. Y sigue última, la número 5. En este caso Arrowgate Dream. Mantiene la punta cómoda. Hasta ahora Levisa con Charlie Márquez por fuera exigida. Viene a buscar la Lil Spinner en 47-2 para la media milla. Al tercer lugar se quedó Miss Antitan. Y por dentro trata de avanzar Don Ashkurash. Ingresan a la recta final. Sigue en punta Levisa por fuera. Viene a buscar la Lil Spinner. La número 6 con algunos problemas. Sigue en punta la número 7 Levisa. Levisa tiene dos o tres cuerpos de ventaja en la delantera. Se quedó segunda Lil Spinner. Levisa con Charlie Márquez para Richard Zulman. Aquí está Levisa. El segundo lugar es para Lil Spinner. Tercera Don Ashkurash. Cuarta Bring the Magics.